Música Pero las cosas se forman entriendo y ya no es lo mismo Ya no hay palabras de amor como tan solo el calor De los escasos vasos No veo por qué nunca podamos llegar Con su amor más bella tenemos que separarnos No veo por qué nunca podamos llegar Con su amor más bella tenemos que separarnos No veo por qué nunca podamos llegar 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 No veo por qué nunca podamos llegar